... Muy buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista de Canal 6 de Televisión. Hoy en el estudio nos acompaña el que es actual alcalde de Totana, ya candidato oficial de ganar Totana, Izquierda Unida. En el recuento final de votos se ratificó la candidatura de Pedro José Sánchez como candidato a la alcaldía para las próximas elecciones. Se escultaron 354 votos, hubo votos a favor 353, votos en contra 1 y acabé en darle la enhorabuena y darle la buena noche al alcalde de Totana y al actual candidato. Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias y buenas noches, Juan. Bueno, pues lo que se destaca de esta jornada electoral es la participación que superó con creces la de 2019. Esa es quizá una de las mayores sorpresas que nos encontramos a la hora de abrir este procedimiento. Nosotros, para este proyecto que va a definir la Totana del año 2023 al 2027, queríamos emular las cosas tal como se hicieron ya en el año 2019 y precisamente las intenciones que tenía ganar Totana Izquierda Unida. En este caso, pues la verdad es que nos sorprendió que la cifra de participación fuese mayor porque recordamos que la anterior figura, el anterior alcalde Juan José Cánova era una persona muy querida y una persona irrepetible y la verdad es que superar esa cifra también nos convence de una cosa y es que cada vez más gente dentro de Totana, en el conjunto de la sociedad totanera, está convencida del trabajo que se está haciendo al frente del gobierno por ganar Totana Izquierda Unida y lo más importante, convencida del contenido de este proyecto y lo importante que es para que este municipio afronte los próximos años que tenemos por delante, no solo los de esta legislatura, para que la situación económica se vaya estabilizando desde la responsabilidad y para que poco a poco podamos avanzar como sociedad y como municipio. Con lo cual, pues sí que estoy muy contento, la verdad, de esa participación. Al final ha sido un ejemplo único el someter a una votación pública en la que cualquier persona de Totana podía votar ahí en nuestro local. Creo que es un ejercicio democrático bastante sano y desde luego estamos muy contentos y con las pilas cargadas, como se suele decir, para lo que ahora está por delante, que es todavía abrir más este proyecto y construir el programa que está por definir lo que vamos a hacer los próximos cuatro años. Una votación donde yo deduzco no había sorpresas y todo el mundo apoya al candidato, está contento con la gestión que se ha hecho en el municipio de Totana. Claro, cuando uno se presenta, sabe lo que se presenta, ¿no? La política muchas veces no es alentadora, hay sinsabores dentro del mundo de la política. Bueno, lógicamente, y más en un municipio como el de Totana, el principal sinsabor que tenemos aquí en este pueblo, es la frustración de ver que tenemos muchos problemas, pero por desgracia la situación económica no nos permite actuar con más celeridad para ir resolviendo estos problemas, ¿no? Entonces, esa es la principal frustración que uno se encuentra cuando ocupa cargos de poder. Es decir, todos sabemos lo que hay que mejorar en el municipio, pero la situación, por desgracia, no es tan fácil como la puede ser en otros ayuntamientos. Por ejemplo, este mismo año, y precisamente en concepto de la deuda que nos dejaron esos 12 años de nefasta gestión del Partido Popular al frente del ayuntamiento, pues ya nos condiciona a que cada año de aquí hasta el 2050, unos 3 millones y medio de euros de lo que pagamos todos los totaneros en impuestos, se tiene que ir precisamente a devolver al Ministerio de Hacienda esa ayuda que nos ha prestado estos años. Una ayuda que ha sido totalmente necesaria, porque si no, no se podía haber dado vuelta a la situación económica del ayuntamiento, ¿no? Recordemos que cuando en 2015 cambia el signo, aquí había situaciones en las que a los proveedores no se les pagaba prácticamente ni en un año y medio vista. Se le debían más de 8 millones de euros a quien nos provee el agua, que es la mangonidad de canales del Taibilla. La empresa de basura inició con una huelga porque hacía dos años que el ayuntamiento no le pagaba las mensualidades y eso la empresa lo llegó a repercutir a los trabajadores. Entonces era una situación totalmente dantesca e insostenible. Hablamos de seguridad ciudadana y la policía no cobraba ni las horas extras ni las nocturnidades. Entonces, precisamente, hacer frente a esa situación, por desgracia, pues también implica que tenemos que hacer sacrificios como municipio. Y por desgracia, estas generaciones futuras, entre las que me incluyo, vamos a pagar los platos rotos de una gestión de la que no formamos parte. Pero aún con todo, cuando uno mira a la realidad a los ojos y no se hace autoengaño y ve la situación de Totana tal y como es, sí que cabe la esperanza y sí que cabe hacer bastantes cosas por nuestro pueblo. Porque incluso teniendo este concepto claro, el que tenemos que pagar una gran cantidad para devolver al Ministerio de Hacienda lo prestado, se puede hacer mucho. No hace no muchos meses se sacó el nuevo contrato de la residencia que ha funcionado a partir ya de este 1 de febrero. Hay unas inversiones que se van a hacer en las residencias ancianos que hacía 20 años que no se hacían. Se están haciendo inversiones en la red municipal de agua, se están sustituyendo las redes y el firme en varias calles como la Emilio Mora o Cañaza Mora en estos momentos. Entonces, cabe el optimismo siempre y cuando seamos conscientes de cuál es la situación y hasta dónde puede llegar el Ayuntamiento de Totana. Y sobre todo, tener una lectura fiel de la realidad. ¿Cuáles son las principales necesidades? Pues tenemos necesidad en mejorar la red de agua, tenemos necesidad en nuestras calles, tenemos necesidad en ser responsables en la gestión económica para que nadie herede la pelota que hemos heredado nosotros. Y desde la responsabilidad e intentando ilusionar a la gente de Totana con que podemos tener un pueblo, bueno, el pueblo que todos queremos en el futuro, creo que se pueden hacer las cosas. Si te lo tuviera que resumir de alguna manera, te diría que estoy contento con la gestión que estamos haciendo, muy contento porque estamos sacando recursos de donde no lo hay y desde luego de lo que no estoy contento es de la situación en la que dejaron este pueblo y no estoy contento como ciudadano porque esa situación impide que todos esos millones de euros los podamos invertir en nuestra ciudad, en nuestras calles, en nuestros caminos, en todo lo que nos hace falta, pero desde luego con los pocos recursos que hay y con la gestión que se está haciendo, se está yendo mucho más allá de lo que creo que ningún equipo podría llegar. Se entiende que la política se debe de entender o se debe de trabajar con una vocación de servicio. Hay probablemente gente que no lo entienda así. ¿El actual candidato y alcalde lo tiene claro? Yo sobre todo tengo claro una cosa. Vocación de servicio, por supuesto, porque si no, no ahora me habría presentado a la alcaldía, sino que no me habría presentado como concejal hace cuatro años, pero creo que ni yo ni nadie de los que están en mi equipo, porque si desde luego se puede decir algo de esos seis concejales, que probablemente sea algo que nunca se vea más, que han llevado el ayuntamiento sin personal de confianza, en minoría y totalmente solos, son las horas y las ganas que le hemos echado para construir un proyecto de ciudad como el que se ha estado construyendo estos años. Entonces, eso por una parte, pero también, si te soy sincero, Juan, hay una cosa que me empuja, más que ninguna otra, y es un poco la responsabilidad moral o las ganas que tengo también de defender un proyecto de ciudad, de futuro, un proyecto de partido que costó muchos años construir, costó muchas penas levantar y que levantó mi difunto amigo Juan José Cánovas. Entonces, hay una fuerza interior que también nos empuja en su nombre y precisamente porque él ya no está, a continuar con este proyecto y que las nuevas generaciones precisamente vayamos cogiendo ese relevo que también implica responsabilidades muy fuertes. Como se suele decir, yo creo que en la situación que está Totana y con lo que implica gobernar en Totana en estos momentos, todos estaríamos más cómodos en nuestra casa, pero eso no es lo que nos mueve. Todos al final queremos un futuro para nuestro pueblo, estamos convencidos de que se están haciendo las cosas bien con los recursos que hay y desde luego esa fuerza de servicio público y sobre todo por el legado de Juan José es la que nos levanta cada mañana y la que nos hace también intentar llegar más allá con lo que tenemos. Yo recuerdo y probablemente mucha gente que nos esté escuchando y viendo a esta hora de la noche, yo recuerdo aquellas imágenes de la victoria de ganar Totana Izquierda Unida en las últimas elecciones, recuerdo a Pedro José, abrazándose a Juan José Cánovas, toda la alegría dentro de la sede, en el caso de que se repita en las próximas elecciones lo vivirá usted de forma diferente. Bueno, pero lo viviremos con alegría, eso seguro. Yo creo que en cualquier acto de ese tipo lo que tendremos es un gran recuerdo a las personas que nos están empezando por Juan José y sobre todo una alegría inmensa, pero también un nudo en la garganta, porque si la gente sigue depositando su confianza en nosotros, también lo que implica es que los próximos cuatro años tendremos que trabajar el doble de lo que hemos podido trabajar. Y no digo el doble porque ahora no se haya estado trabajando, sino porque creo que más que nunca, si la gente deposita de nuevo su confianza en nosotros y ahora caminando desde el principio sin Juan José, a los que estemos nos va a tocar precisamente llevar a cabo su proyecto por él y creo que va a ser muy ilusionante. Y aparte porque creo que hay mucho bueno por venir, hay mucha gente que se está integrando en el proyecto, nos sorprende la cantidad de gente que al final nos toma como referencia, tanto en la calle como en todos los círculos posibles y eso también es una fuerza para intentar llegar al 28 de mayo, no ya con expectativas del resultado electoral, sino sobre todo con lo más importante, con una lista electoral que convenza e ilusione a todo el pueblo de Totana y con una idea y unos objetivos que se puedan cumplir con los pies en la tierra, pero que den la vuelta a la situación de nuestro municipio. De eso iba a hablar ahora. Unos trabajarán desde dentro de la barrera, otros desde fuera, unos se quedarán, otros se irán, pero seguirán estando ahí apoyando al equipo de gobierno que usted conforme. Me imagino que primero os contacto y la lista la conoceremos en breve, ¿no? Sí, dentro de muy poquitas semanas, tanto la lista de ganar Totana como la del resto del grupo, pues se conocerá seguro. Desde luego, pues lo que ya se va conociendo son muchas caras nuevas que hemos ido integrando en el proyecto. De hecho, pues mañana arrancamos con la presentación del proceso participativo que vamos a llevar a cabo para el desarrollo del programa electoral, tal como se hizo hace cuatro años, y precisamente a las personas, a los nuevos perfiles que van a estar también a cargo del desarrollo de ese programa y que van a configurar, pues de alguna manera, el proyecto de ganar Totana para este 28 de mayo de 2023. ¿Qué le preocupa de la campaña? Bueno, me preocupan muchas cosas. De la campaña lo que me preocupa es que no sepamos hacer una lectura real de la situación del municipio de Totana y que apliquemos, hago una reflexión, hablando de todos los grupos políticos, la peor parte de la política. Creo que, con especial motivo, en una situación tan delicada como la que vive el Ayuntamiento de Totana, y va a vivir por muchos años y muchas legislaturas, porque ese compromiso y esa responsabilidad para pagar nuestra deuda la tenemos que cumplir anualmente, lo que más me preocupa es que se hagan falsas promesas, que se intente confundir a la gente y, sobre todo, que se ataque injustificadamente a un proyecto que, sobradamente, ha demostrado que no solo que está capacitado para gobernar Totana, sino que también ha demostrado ser la única alternativa real que había para muchas cosas. Te pongo un ejemplo, Juan. Ya en la campaña de 2019, nosotros hablábamos de que para que Totana tuviera un museo, la mejor opción era adaptar el CTA. Han pasado cuatro años, ningún otro grupo político, salvo, podríamos decir, la plataforma, ha tenido una idea sobre dónde implantar el museo, una idea que tiene que ser acorde a los recursos que tenemos hoy en día en el Ayuntamiento de Totana, y estos cuatro años, por desgracia, lo hemos pasado gobernando, pero con bloqueos por la mayoría de la oposición, como en el tema del museo, en el tema de las peatronizaciones o en otros muchos que al final se nos han ido bloqueando. Entonces, yo te diría que realmente lo que necesita esta campaña es que todos pongamos los pies en la tierra porque, si tenemos los pies en la tierra, seremos más capaces de saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos hacer crecer nuestro pueblo y nuestro municipio y, sobre todo, y lo más importante, seremos capaces de desarrollar un proyecto que se pueda ajustar a las necesidades y a la realidad de Totana y, sobre todo, y lo más importante, poder llevarlo a cabo. Usted lo ha dicho. Cuando uno se presenta a una elección se presenta con un programa y con la finalidad de cumplir con ese programa. De lo planteado por Izquierda Unida o ganar Totana, en este caso, en las últimas elecciones ¿qué se ha cumplido o qué no se ha cumplido? ¿Están satisfechos con lo que se ha hecho dentro de lo que han sido sus posibilidades? Pues cuando uno se presenta a unas elecciones siempre plantea un programa también planteando que va a tener la fuerza suficiente para llevarlo a cabo. En este caso, tener una mayoría en el ayuntamiento. Yo estoy bastante contento porque, incluso, con todos los condicionamientos que hemos tenido por gobernar en minoría, la mayor parte del programa la hemos ido llevando a cabo. Incluso, a veces, de manera parcial, pero por los bloqueos que nos hemos ido encontrando. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa electoral decíamos claramente que apostábamos por la peatonalización del centro. Y estos cuatro años, como habrán podido comprobar todas las personas que nos rodean, hemos conseguido ese pequeño espacio entre la iglesia y el ayuntamiento que ahora todos utilizamos en navidades o cuando salimos de la iglesia o para encontrarnos con nuestros vecinos. Hemos apostado por ampliar las aceras de la calle San Antonio, tal como hemos hecho, también en el centro para que haya mejor movilidad. Hemos también apostado por otras cosas, por desgracia, que no han salido votadas por el Pleno. En este caso, planteamos a la comisión de peatonalización peatonalizar una calle que conecta con la Casa del General Nas, también un edificio municipal importante como era la vida a la barca. En este caso, se rechazó. También planteamos hacer un estudio de movilidad en todas las calles del centro que están adoquinadas para que dedicáramos una franja a que el peatón camine, otra franja al vehículo y otra franja para aparcamiento y los maceteros. Y también se rechazó. Es decir, nosotros hemos ido trabajando en todo aquello que considerábamos que teníamos que hacer, pero nos hemos ido encontrando por desgracia, muchas veces, con las limitaciones que implica no ser la mayoría en el órgano de decisión, que en este caso es el Pleno. En el tema del museo, pues un ejemplo también igual. Nosotros, antes de las elecciones, antes de empezar el gobierno, ya teníamos un planteamiento para el Museo de la Ciudad. A otros partidos no tenían un planteamiento para el museo, tenían ambigüedades. Cuando se empieza a gobernar y se empieza a caminar, pues en este caso se crea una mesa a distancia del resto de grupos para que se decida la ubicación del futuro museo. Pero, por desgracia, esa mesa, después de cuatro años, no ha llegado a ningún lugar concluyente. Los únicos que no han cambiado de posición somos nosotros. Seguimos defendiendo que a día de hoy el CTA es el lugar más idóneo para empezar esa colección museística, espacio museístico, museo de la ciudad, como se quiera llamar, pero para que el visitante pueda conocer el centro de Totana, el barrio antiguo Alfarero y pueda conocer realmente todas las piezas que ahora mismo tenemos almacenadas y guardadas y que nos cuestan 100.000 euros al año. Eso también es muy importante para tener en cuenta cómo afrontan el resto de grupos la situación económica de Totana. Y como este, hay muchos más ejemplos, Juan, donde hemos cumplido en invertir en nuestras redes de agua, en tratar con Mancunidad de Canales del Taibilla, el nuevo depósito del Paretón, con el cambio de redes de la Ñorica y el nuevo depósito de los huertos, proyectos que verán la luz en los próximos años. Hemos cumplido precisamente en la gestión de la hacienda municipal, hemos cumplido precisamente en la atención social y en la inmigración y en intentar invertir en las instalaciones deportivas como se está haciendo conforme ha habido recursos municipales. Sobre todo, poner el foco en las dos cuestiones más importantes, el servicio municipal de agua, la inversión en las calles, como digo, la gestión de la hacienda, la gestión económica seria y en otros puntos pues relacionados con el tráfico, con la seguridad ciudadana como la compra de los coches de policía, apostar por aumentar el cuerpo de policía en seis agentes más como se va a hacer este año 2023 y prácticamente estamos muy contentos porque la gran mayoría de nuestro programa electoral hemos sido capaces de llevarlo a cabo con algunos matices por desgracia que también, lo curioso es que coinciden con aquello en lo que no dependía solo de nosotros sino también de factores externos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos ya vamos a dejar aparcada la parte de la candidatura porque quiero comentar en la segunda parte de la entrevista algunos temas de interés con usted. Perfecto. Volvemos en unos minutos. Hola. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Vengo a pasar la ITV. ¿Estupendo? En ITV La Hoya estamos convencidos de que profesionalidad y amabilidad pueden ir de la mano. Autocaravanas, reformas, vehículos pesados, de importación, tuneados y de competición. Tu confianza estimula nuestro espíritu diario de superación. ITV La Hoya. Humildad y compromiso. Retomamos la segunda parte de la entrevista. Hemos hablado de la candidatura de Pedro José Sánchez a las próximas elecciones municipales y autonómicas y ahora, como le comentaba a él y a ustedes, a la vuelta íbamos a tratar temas de gran relevancia para el municipio de Totana porque, claro, los presupuestos condicionan en este caso la gestión municipal o lo que se va a hacer en el municipio para el próximo equipo de gobierno. Claro, ustedes dicen que las inversiones discriminan al municipio de Totana. ¿Qué valoración hace, por cierto, de la rueda de prensa de la diputada regional Isabel María Sánchez cuando dice que no es así? Bueno, que al final la realidad la vemos todos con nuestros ojos, ¿no? es decir, yo como alcalde en este caso pero también anteriormente como concejal de urbanismo y infraestructura me hubiera gustado ver proyectos concretos en este caso de la comunidad autónoma en el municipio de Totana, es decir, no hace ni tres días que veíamos como la consejería de fomento anunciaba que con valor de 400.000 euros se había construido una rotonda en el municipio de Pliego para conectar dos calles en una travesía mientras que aquí por ejemplo vemos que la travesía de la avenida Príncipe de Asturias del Paretón hace cuatro años o más que no se asfalta ni siquiera se tapan los parches que hay una avenida que pertenece a la comunidad autónoma de Murcia en la que el ayuntamiento no puede hacer nada pues vemos como aparte de las infraestructuras todavía tenemos pendiente pues varias inversiones en el municipio de Totana la mayor parte si no todas las inversiones que se están haciendo en los colegios ahora mismo la está asumiendo el ayuntamiento de Totana y no hablamos solo del mantenimiento que corresponde al ayuntamiento hablamos de acciones como la cubierta del colegio Santiago como en el mismo colegio la reparación de los baños hemos tenido que hacer areneros y reformas en colegios como el de Levor como el Pérez Rueda como el colegio Santa Eulalia donde también se hará ahora la reparación de la cubierta y poco a poco en todos los colegios se van haciendo inversiones pero no vemos las inversiones que lleguen por parte de la consejería salvo algunos gestos entonces realmente nos gustaría ver que el mismo partido que gobierna la comunidad autónoma de Murcia y el mismo partido que es responsable de la situación económica de Totana se implicara un poco más con Totana es tan simple como eso es decir vemos que aquí llegan inversiones sí pero simplemente de mantenimiento de asfaltado de carreteras que ya hay inversiones que también llegan a otros municipios por igual pero luego vemos que cuando se hacen apuestas e inversiones grandes pues hablamos siempre de municipios como el de Lorca vemos que también se hacen en Mazarrón en Pliego como ahora y no vemos que en Totana se hagan inversiones similares en Lorca se ha hecho el túnel del desvío se ha hecho también la nueva variante que rodea la ciudad y aquí hace mucho que tenemos pendiente que la variante oeste se haga que daría a todo el barrio de San José un impulso que necesita para que estuviese mejor conectado por el tráfico y la gente para meterse a su barrio no tuviera que meterse por el centro pero seguimos sin respuesta ¿quién sí está ahí para resolver el problema de los vecinos de San José? el ayuntamiento que no puede construir una variante porque económicamente sería imposible pero como somos las personas que al final somos vecinos de Totana y sí nos preocupa nuestro pueblo si por ejemplo como sabes hace un año y medio dos años prácticamente se llegó a un acuerdo con la empresa Visanfer para hacer un camino que conectara la zona del Cañico con el barrio de San José con un asfaltado que ha pagado la propia empresa y que no ha costado nada al ayuntamiento entonces esa salida que demandaban los vecinos de San José pues al final la variante oeste lleva muchos años anunciándose seguro que se ha presentado con más de un plano de cara a algunas elecciones pero realmente el problema cuando ha venido y se ha resuelto ha sido con un gobierno de ganar Totana prácticamente sin recursos pero con mucha imaginación hablando de tú a tú a las personas que viven en este municipio e intentando resolver los problemas que por desgracia no nos está resolviendo la comunidad autónoma de Murcia y es que el ejemplo de deslealtad más grande te lo puedo poner en algo que hemos visto es decir cómo puede ser que un presidente de una entidad a la hora de relacionarse representando un evento que es de carácter municipal no se acompañe ni del concejal o concejala ni del alcalde pero sí se acompañe de las personas del mismo grupo político que la comunidad autónoma ¿qué imagen nota esto? que como la comunidad autónoma la gobierno yo solo atiendo a los de mi partido y esto es lo que deteriora realmente los servicios que tiene la gente porque yo como alcalde me debo a toda la gente no a la gente que me vota me debo a desde el primero hasta el último totanero y creo que es lo que hacía Juan José y lo que estamos haciendo nosotros y la muestra está en toda la gente que tiene oportunidad de conocernos y de al despacho de la alcaldía o al despacho de cualquier concejal pero por desgracia luego vamos a la comunidad autónoma o vamos a otras entidades y no es así entonces ¿por qué se maltrata Totana? pues yo no quiero pensar mal pero hay cosas que no se pueden entender de ninguna de las maneras pero que esto es muy fácil de resolver si realmente Totana importa dentro de la región de Murcia es tan fácil como que haya inversiones traducciones en lo que se invierte y no nos paremos a decir bueno es que en Totana sí que se hace el mantenimiento que se hace en todos lados bueno nos ha fastidiado porque pagamos nuestros impuestos pero cuando vemos inversiones grandes nunca las vemos en el municipio de Totana y por ejemplo en los plenos que muchas veces lo damos la mayoría de los casos en directo que muchas personas siguen a través de Canal 6 Televisión que todos los plenos se dan en directo en el tema de las mociones pues claro uno se pone a escuchar a unos a otros ¿se defienden en realidad los intereses de Totana cuando se presenta alguna moción que es necesaria para el municipio o se hace mucha demagogia con algunas de ellas? ahí cada uno tendrá que responder por sí mismo nosotros desde luego lo que siempre intentamos es presentar mociones que tengan dos caracteres bien o que defiendan a los totaneros de la dictacia superiores que para eso está el órgano pleno o bien que se hagan propuestas que nosotros entendemos que van en el sentido de lo que defendemos es decir mejorar la convivencia de Totana precisamente que tengamos un pueblo más igualitario que tengamos conocimiento precisamente de nuestra historia y que no olvidemos pues a las grandes personas que han formado parte de ella el ejemplo te lo pongo en algunas de las mociones que presentamos en el pasado pleno en el pasado pleno presentamos dos mociones como ganar Totana Izquierda Unida una de ellas era en conocimiento de que ya oficialmente habrá una nueva estación de cercanías cuando se termine el trazado del AVE pues que la actual estación pueda ser dedicada como espacio municipal que sea cedida al uso al ayuntamiento y que pueda ser perfectamente un centro de ocio joven porque es algo que se demanda y que todavía no tenemos de hecho era bastante curioso porque registramos la moción y se dio el debate en el pleno unos días antes y unos días después en Lorca precisamente anunciaban algo parecido con lo cual pues eso también nos da señal que es un proyecto que todos tenemos claro necesitamos espacios juveniles y ese tipo de espacios son perfectamente adecuados eso claro que puede mejorar la vida del municipio y puede mejorar los servicios que ahora mismo los jóvenes tienen muy poquita cosa hasta que el concejal justo puso en marcha el programa que ya trabajó en su momento INMA de dedicar la sala a la munera y abadía como espacio joven pues no teníamos prácticamente para esa franja de edad ninguna actividad y esto es algo que desde el primer minuto que empezó la legislatura se hizo primero a través de la plataforma de la juventud que autogestionó ese espacio de la munera y abadía fue el primer espacio joven que tuvimos en el municipio después vino la pandemia y eso condicionó a todas las asociaciones su capacidad de reunión y ahora pues con este programa de espacio joven a través de la asociación Alcandil se está poniendo en marcha y también pues por decirte tenemos el caso de la pintora Maru Jamayo a la que consideramos a través de en este caso a través de la asociación CEPAIN se hizo un acto en una de las plazas de Tristolemos y también es cierto que una persona que es muy desconocida para muchos de nosotros pero es la pintora de mayor renombre del siglo XX en España pintora es decir por sexo femenino y es cierto que el espacio público Juan tú lo sabes muchas veces no tienen tanta presencia en hombres femeninos y para educar a las futuras generaciones y teniendo en cuenta uno de los mayores problemas que tiene Totana que está relacionado con la igualdad y la violencia de género es importante que la mujer también tenga su presencia en el espacio público porque eso también influye en cómo se comporta y cómo se construye una sociedad y desde luego tenemos que ir a un modelo mucho más igualitario Bueno vamos a un punto en concreto que es el colegio Luis Pérez Rueda Ustedes han calificado las declaraciones del Partido Popular como de hipocresía cuando hablan de la situación que se tiene en el colegio Totalmente es que no podemos entender que el mismo partido que es responsable de un movimiento urbanístico que se materializó en colocar un colegio fuera del casco urbano en una zona totalmente degradada porque estaba rodeado en aquel entonces de una industria en funcionamiento de materiales pesados como son los mármoles nos venga ahora a dar lecciones de que los alrededores del colegio estén en mal estado Oigan señores ustedes tenían ahí un recinto urbanístico y perfectamente podían haber comprado el terreno que estaba junto al centro José Moya y no colocar un colegio donde lo colocaron ¿qué pasa? que en todas las ventas de humo que había en esa época se pensaba que eso en dos años íbamos a tener un plan general bajo el modelo del Partido Popular y que eso iba a estar rodeado de edificios y la realidad es la que contaba Juan José en su momento es decir eso no iba a ningún lado no íbamos a ningún lado con el anterior modelo del plan general y ¿qué pasa? que al final lo que hemos heredado por desgracia es un colegio que está apartado del casco urbano y del que se derivan todos sus problemas porque realmente el colegio tiene la mejor infraestructura que tienen los colegios de Totana es el segundo colegio más moderno después del colegio La Cruz que es el último que se hizo el nuevo colegio de La Cruz entonces cuando veo que el Partido Popular dice que lo alrededor es tan sucio pues hombre a mí es que se me van los demonios es decir ¿cómo se puede ser tan hipócrita? ese colegio está ahí porque ellos lo pusieron ahí pusieron un colegio en la peor ubicación que se le puede dar un recinto educativo fuera del casco urbano al lado de una industria que luego la industria se abandonó y ha quedado los alrededores como han quedado teniendo como único acceso una vía pecuaria que su propia comunidad autónoma ya le informó que era imposible de asfaltar porque al ser una vía pecuaria tenía que mantenerse en tierra con lo cual todos los padres cuando entran y salen del colegio tienen que salir por un camino de tierra porque ellos mismos sabían que eso era una vía pecuaria y su propia comunidad autónoma les dijo que eso no se podía asfaltar y además es el mismo partido que defiende el distrito único para Totana que cortó eso de que los colegios fuesen por distritos y por barrios que hay gente del barrio pues yo que sé donde hay donde está el colegio de San José que tiene que llevar a su hijo a la otra punta porque están todas las plazas cogidas y entonces con esa defensa del distrito único lo que ha hecho es que muy poca gente vaya al colegio Pérez Rueda precisamente por su ubicación siendo un colegio en instalaciones de los mejores de Totana entonces ¿cómo puede el partido popular dar ninguna lección del colegio Pérez Rueda? nosotros desde que empezó la legislatura se han tirado varias de las naves que estaban junto al colegio porque nos hemos preocupado en hablar con los propietarios y además hay una licencia urbanística que todavía no se ha cumplido al 100% que es de derribo total de los edificios porque se lo requirió este ayuntamiento y en este caso este concejal cuando era concejal de urbanismo se limpian los alrededores del colegio de vez en cuando tuvimos una reunión precisamente con los AMPA del colegio Pérez Rueda a mitad del mes de enero porque estaba el personal de los consejos comarcales limpiando los alrededores de ahí del colegio y estamos encima de todas esas necesidades pero por desgracia la ubicación que se le dio al colegio que ellos le dieron al colegio es de las peores posibles porque lo pusieron en medio de una industria que al final se ha abandonado y ha terminado llena de escombros lo pusieron fuera del casco urbano tuvieron que hacerle un acceso vial asfaltado y no pudieron terminarlo porque la comunidad autónoma les dijo que no podían asfaltarlo y además como defienden el distrito único han provocado que mucha gente del barrio por la incomodidad del lugar en el que está el Pérez Rueda lleve a su hijo a otro sitio entonces los responsables únicos y principales de la situación en la que tenemos uno de los colegios más modernos de Totana es del Partido Popular y yo Juan ya sabes que a mí no me gusta meterme mucho en polémica porque me gusta decirla pero sí que me gusta decir la verdad como es entonces no puedo tolerar que el Partido Popular dé elecciones de eso colocaron un colegio teniendo opciones de colocarlo en cualquiera de los otros sitios porque podían haber comprado otra parcela en el peor sitio posible luego defienden el distrito único que ha provocado que por desgracia a ese colegio no vayan todos los niños que podrían ir y dice que nosotros tenemos responsabilidad no sé qué no lo puedo entender jamás lo entenderé pero es la hipocresía que tiene el Partido Popular que por cierto todavía no ha pedido perdón por sus años de gestión ustedes hablan de movilidad sostenible de hacer las superficies de Totana más peatonales yo le voy a comentar algo porque es algo que está a pie de calle no sé de quién sería la brillante idea del famoso suelo de mármol que luce en muchas calles de la localidad que haya habido más de una caída sobre todo cuando llueve pero hay mucha gente que se queja de esto de la situación de muchas aceras de muchas cosas que se han hecho y que a lo mejor ahora hay que corregir y con razones que vamos a ver te voy a hablar como arquitecto ya no me sale ni hablar como alcalde cómo se puede poner un suelo de mármol como el que tenemos en la avenida de Lorca si eso cada vez que llueve yo no sé cómo la gente no se tropieza más de lo que se tropieza y además un suelo de mármol tú sabes a cuánto está el metro de mármol Juan un disparate pero es que un disparate más de los que se hacían en aquella época en los que se tiraba pólvora de rey y luego ya en el futuro pues se iría pagando todo lo que se estaba derrochando en aquel momento entonces pues tenemos muchos suelos que por desgracia ahora pues no tenemos el dinero para sustituir ni para ni para cambiar pero que estará en muy mal estado pero es que ese tipo de cosas son los vestigios de cómo este ayuntamiento todavía y a muchos años vista pagará las consecuencias de una mala gestión de una gestión que estaba dedicada simplemente como decía Juan José a poner en marcha una maquinaria electoral tirando billetes a través de préstamos y de ingresar de convenios urbanísticos y haciendo operaciones que no tienen ningún sentido y te voy a poner y con esto terminamos un ejemplo entre dos pueblos donde gobernaba el mismo partido pero hubo dos gestiones muy diferentes cuando el gobierno entregó la nacional 340 a Totana y a Alhama indemnizó a los dos municipios para que arreglaran los tramos urbanos de esa misma carretera en Alhama aprovecharon el dinero y arreglaron toda la avenida utilizando materiales baratos pero muy funcionales y tú cuando vas a Alhama ves una avenida preciosa de punta a punta ¿qué se hizo en Totana? se invirtió en el tipo de granito más caro que tenemos que es como el que hay en la rotonda Adolfo Suárez y que no podemos reponer por el coste que supone se hizo un macro paseo y un macro proyecto que nunca se llevó a cabo pero ¿sabes por qué Juan? porque el dinero se gastó al hacer el 20% del proyecto ¿y qué tenemos ahora? una entrada desde la Orca a Totana ultra preciosa ultra fantasiosa con granitos carísimos que ninguno tenemos en nuestras casas y a partir de ahí pues tenemos un desvío que por desgracia pues da vergüenza entonces ese es el mayor ejemplo de la diferencia de gestión y de los vestigios que tenemos de aquella época pues alcalde ha sido un placer el placer siempre es mío Juan la entrevista en Canal 6 Televisión con Pedro José Sánchez alcalde Totana y candidato de Canal Totana Izquierda Unida en las próximas elecciones gracias y buenas noches muchísimas gracias Juan gracias también a ustedes por seguir la entrevista aquí en Canal 6 Televisión nos despedimos seguimos ya con nuestra programación